te invito para que si puedes tener una oración por favor ok tenemos oración para orar padre gracias que estás en el cielo señor gracias padre por las bendiciones que nos das señor gracias porque nos cuidas nos proteges hasta este día en esta semana ha sido de gran bendición padre de una manera muy especial señor te pido señor por estas peticiones que tenemos en el corazón con el familiar es nuestro señor te pido de una manera muy especial por la sobrina de Sergio señor Lucina espero que esté bien que tu mano por sanadora la cubra padre que bendiga a su familia también también por aquellos otros hermanos señor que tienen peticiones dentro de su corazón que tienen gran necesidad que padecen alguna circunstancia ya sea de salud señor ya sea monetaria padre que tu espíritu santo los acompañe también y los guarde padre bendicinos en esta hora guárdanos que tu espíritu santo nos acompañe al estudiar tu palabra señor y todo esto que sea dicho y estudiado en esta mesa padre sea de gran bendición para aquellas personas que nos están viendo que tu espíritu santo nos acompañe y guárdanos padre en el resto de sus amén primer pregunta Sergio a ver que tengo aquí dice enseña la biblia que habrá verdaderos profetas en los últimos días de esta tierra si de acuerdo a la palabra de Dios dice que si habrá personas que Dios realmente les inspire ok yo creo que al transcurso de este noche nosotros vamos a estudiar a las cualidades de una persona que profetiza a favor de Dios y las cualidades de una persona que no profetiza a favor de Dios porque en muchos de los casos este Sergio ya se han levantado personas que han dicho que son profetas cierto es un tema bastante amplio fíjate este si me acompañan en sus biblias por favor a hechos el capítulo 2 el verso 17 vamos a leer unos versículos bastante interesantes hechos el capítulo 2 el verso 17 y como acostumbramos últimamente al final de nuestro estudio vamos a mandar algunos saludos a las personas que nos están viendo así es que pongan su saludo para al final del tema lo podamos saludar gracias de antemano aquellos que ya nos están saludando desde ahorita al final vamos a regresar saludos para poder desarrollar el tema y si durante el tema tú tienes alguna inquietud alguna petición de oración con gusto ponlo ahí como estamos en el audio como estamos en la imagen pon ahí tu comentario porque es importante para nosotros saber cómo está la transmisión exacto así es que entonces vamos al capítulo a hechos el capítulo 2 el verso 17 la escritura la escritura es muy clara y a veces a veces en el nuevo testamento sergio hay ideas que no nacen con estos escritores del nuevo testamento como pedro como los apóstoles como juan como pablo como como este juan y todos estos muchachos este estas ideas o algunas de estas ideas vienen de profecía que se dio en el antiguo testamento entonces un ejemplo de esto lo encontramos en hechos el capítulo 2 el verso 17 dice lo siguiente en los posteros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y daré pródigos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del señor grande y glorioso y todo aquel que invoque el nombre del señor será salvo y eso eso lo agarró a pedro con pues lucas que escribió del libro de joel así es que y recordemos no que en el tiempo de los de los apóstoles no había nuevo testamento todos los relatos de ellos los sacaban del antiguo testamento nosotros somos los que tenemos nuevo testamento así es que vemos que lo que dice joel que en ese tiempo que vendrán y así es que nosotros debemos estar atentos a que va a haber pero siempre cuando cuando dios saca una verdad que pasa el enemigo saca una copia falsa y trata de imitar lo que dios hace es cierto este la pregunta en el tema que bueno en el versículo que acabamos de leer los ancianos ven sueños los jóvenes ven visiones a causa de que a causa de que dice aquí que él va a derramar dice en el verso 17 en los posteros días dice dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne o sea es el derramamiento del espíritu que santo del espíritu santo si el espíritu santo no está en tu persona puedes ser tú un profeta sergio yo creo que tenemos que empezar en la raíz del asunto ok porque hay muchas personas que se pueden autoproclamar profetas hay muchas personas que pueden decir que el profeta dice esto lo otro pero si el espíritu santo no está en tu persona o no tienes tú una comunión directa con dios puedes tú en ese caso tener algún tipo de relación o mensaje que provenga de dios sergio si no tienes al espíritu de dios no yo ya exacto entonces porque sabemos que hay muchas personas que adivinan pero por quiénes son usados eso lo vamos a ver más adelante es que no te despegues entonces que se escuche mejor el audio la primer pregunta fue que si enseña la biblia que va a haber profetas de parte de dios en los últimos días la biblia si enseña eso y acabamos de ver dos textos fue el el capítulo 2 y hechos el capítulo 2 del cual el autor dice sergio y es cierto que es lucas entonces lucas tanto joel como lucas están de acuerdo en la idea y esto es lo bonito de la biblia que es que no se contradice pasaron muchos años pasaron miles de años entonces este los las mismas ideas son las mismas en decir que si van a ver venir profetas en los últimos días pero que estos profetas van a surgir por causa del derramamiento del espíritu de dios sobre las personas sergio para contestar esa primera pregunta cierto cuál es la segunda pregunta sergio buena pregunta que y eso son preguntas que quizás las tenemos aquí pero que en tu mente viniera que se surgiera de la mente son por eso que están sacadas esas preguntas porque quizás de alguien salió esa inquietud dice al ascender jesús al cielo otorgó el don de los profetas a su iglesia junto con otros cuatro dones a apóstoles evangelistas pastores y maestros porque otorgó dios estos dones a la iglesia y esperamos que tú tengas tu biblia porque te vamos a dar los pasajes bíblicos donde lo puedes encontrar por ejemplo se lo encuentras en en efesios 4 del 7 al 11 y ya si necesitan más información donde cómo va a ayudarte lo vamos a hacer con todo gusto así es que por qué lo hizo y había algo que necesitábamos nosotros antes de entrar al texto vamos a ver la esencia de la pregunta que me acabas de decir por qué dios dio que dones de maestro de bueno primeramente de apóstoles de apóstol de evangelista de evangelista de pastores de pastores y maestros y maestros que tienen en común estos cuatro dones sergio de bueno tienen la enseñanza tienen la predicación del evangelio y tienen el don de poder dirigir a la iglesia es un don de se podría decir es un don de liderazgo cierto pero si te das cuenta las las cuatro los cuatro dones que dios dio en este bueno que dice esa pregunta de por qué estos cuatro dones el común denominador se podría decir es que los cuatro enseñan si quizás la predicación es una enseñanza pública los maestros los apóstoles y las evangelistas los que cosechan decisiones para dios no entonces tu pregunta es por qué tiene algún beneficio para alguien yo creo que la esencia mira es que ahí ya estamos explicando el otro tema un poquito más al lado hay algo que mueve a las personas a las cuales conocen a cristo ok y es como un este juego que traes en el pecho no es una pasión por compartir el evangelio con otros entonces cuando la preguntas que por qué dio dios estos dones bueno estos dones los dio dios con el propósito de dar a conocer el evangelio a todo el mundo a nosotros hoy en día y lo que vamos a ver en las lecciones pasadas creemos y eso está o sea no es no es algo que que está escondido para para la para el mundo verdad nosotros creemos quien que cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo entonces vendrá el fin cierto correcta entonces nuestra tarea de nosotros como personas que queremos estar con dios que queremos vivir con dios una eternidad la pasión que nosotros tenemos por dar a conocer el evangelio es para que otros sean salvos y sucedan los sucesos que tienen que suceder ser yo entonces esto es esto es preparar a la gente dios es dios estos estos dones mira yo creo que el comentario va a sonar un poco fuerte verdad pero ahí no dice que fueran administradores o si dice apóstoles dice evangelistas dice maestros dice predicadores sea la esencia del evangelio es decirle a otros las razones por las cosas de las cuales tú crees ahora que dice la biblia conforme a esto en qué pasaje está esto que estás hablando luís sergio si me podrías ayudar por favor a leer efesios el capítulo 4 del verso 7 al 11 si la esencia del evangelio la esencia del conflicto es testificar a favor de dios con otras personas entonces si nosotros no estamos haciendo eso podría yo hacer la pregunta de esta forma sergio estamos nosotros viviendo del evangelio que tanto decimos que predicamos o formamos parte de no realmente no si esta semana estaba yo estudiando un poco de palabras y dentro de las palabras porque parte de el parte de poder explicar las cosas yo creo que trae una importancia grande en la gramática o la extensión de nuestra gramática cierto entonces a veces trato de buscar palabras que me ayuden a explicar ciertas cosas y me topé con esta palabra es un poco fuerte pero bueno yo pensaba que era una palabra grosera pero parece ser que no ok la palabra es mediocre entonces la palabra mediocre se compone de la palabra que significa medio como estar en medio verdad pero estando medio tirándole a malo entonces se me hizo bastante importante porque al leer esta palabra y al ver lo que yo estaba estudiando bueno de mis estudios personales encontré en decir esto mi espiritualidad mi relación con dios hoy en día no puede ser mediocre no puede ser algo que esté a medias no puede ser algo que esté a medias tirándole algo malo entonces este pensando en eso dije bueno yo o dice la escritura ni porque porque ni eres frío ni eres caliente te vomitaré de mi boca entonces pensando yo de esa forma digo nosotros tenemos que o hacer el trabajo que vas a hacer este atestiguando con todos los aspectos de tu vida si te estén viendo o no te estén viendo o sabes que sí decir así es debemos de entrarle con todo o mejor retirarnos y es y es una cosa que yo creo que este es esta pandemia para muchos lo va a hacer yo no sé yo estoy pensando que esto va a ser un rompeaguas un parteaguas un rompehielos sí donde mucha gente como dices tú si estaba frío ahí nos vemos y ya estuvo pero aquel que le quiere meter ganas le va a echar más ganas a lo que está es 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 parte de esto y que dice el precios 4 del 7 al 8 bueno dice esta forma pero cada uno de de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo por lo cual dice su bien subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros dos son cinco dones que dio el espíritu santo ya dice a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros y que dice el verso 12 sergio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo ok vamos a hacer una pausa porque el verso 13 también está bien bastante bonito dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo si tú me preguntas hoy en día cuál es el resumen del trabajo de un maestro de un evangelista de un apóstol de un pastor y de un profeta su resumen de trabajo está aquí dice a fin de perfeccionar a los santos quienes son los santos sergio todos nosotros la iglesia cierto para la obra del ministerio o sea para el trabajo el trabajo que tenemos que realizar que es aún no se ha hecho para la edificación del cuerpo de cristo dice este para la destrucción del cuerpo de cristo dice para la edificación del cuerpo de cristo tú sabes este dentro de lo que dentro de la iglesia del ventista existen clubes cierto y uno de los lemas del club es el amor de cristo nos constriñe sí entonces este al pensar eso la edificación lo que dios va construyendo en tu persona el trabajo del maestro el trabajo del evangelista el trabajo del pastor el trabajo del apóstol el trabajo del profeta se resume en tratar de darte un mensaje a ti que te acerque más a cristo si estas estos este diferentes dones no están haciendo esto es muy difícil este completar la obra que dios nos ha encomendado a nosotros es interesante y vamos a entrar unas preguntas un poquito más profundas luis porque aquí vamos a hablar podemos hablar de muchas cosas pero quizás a la gente que nos está mirando le le interesaría esta pregunta de qué fuente obtiene su información el verdadero profeta de qué fuente obtiene su información el verdadero profeta yo creo que la bueno la respuesta debería de ser simple debería de ser de dios pero cómo podemos comprobar eso sergio ok eso también podría venir junto con esta pregunta si dios habla a los profetas en qué forma lo hace ok 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 para empezar esa pregunta ya está específica a los profetas ok entonces no es como dios se comunica con el hombre porque dios se comunica con el hombre en general a través de la naturaleza y de la biblia pero si eres un profeta dios se comunica y me gustaría decirlo con esta palabra de una forma un poco más directa cierto sergio entonces dónde podemos encontrar la primera pregunta la vamos a encontrar en segunda de pedros segunda de pedro 1 21 1 21 segunda de pedro ok segunda de pedro segunda de pedro que es uno de los libros ya más más este al final de la final de la biblia se encuentra en segunda de pedro el capítulo 1 el verso 21 dice lo siguiente porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo ahí hay dos cosas que al tema se le vienen muy muy relevantes dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana oye porque sergio porque yo quiero ser profeta dios no va a ser profeta no no de hecho de hecho a veces dichos que dice la gente no cuando se le cumple algo que él dijo dice yo no soy profeta ni hijo de profeta pero se cumplió las cosas pero no es porque lo haya dicho sino que a veces son cuestiones de la vida no entonces los mensajes que dios quiere dar a su pueblo a través de un profeta no nacen en el corazón o la mente del profeta el traer esos mensajes al pueblo cierto claro son dios dios esto es y esta es la palabra clave del verso siendo inspirados por el espíritu santo la pregunta al principio de de este tema dijimos inspira a dios a los astrólogos y a los psíquicos bueno aquí parece ser que dios inspira pero a los hombres de dios a través de su espíritu santo segundo de pedro el capítulo 1 el verso 21 y ese versículo deberías de guardarlo porque dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o sea porque yo porque yo no 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 va no trabaja de esa forma sino que los santos hombres de dios o sea los hombres que ya han hecho su voluntad hablaron siendo inspirados por el espíritu santo y eso es algo bastante claro que entender la biblia es bastante clara verdad si claro y eso es lo que nos vamos a llevar porque hay una pregunta que me llamó mucho la atención ok dice realizar grandes milagros es una prueba de un profeta de dios no no en serio yo creo que eso porque a veces que vemos grandes cosas y creemos que vienen de dios sí pero hay un problema a ver el realizar grandes milagros no es una señal de que las cosas siempre provienen de dios y eso es una estoy diciendo unas declaraciones bastante fuertes verdad porque ¿por qué? porque realizar un milagro Sergio nada más es prueba de que hay un poder sobrenatural ok a lo que me refiero con esto es de que si hoy en día se nos no sé mira que parezca que se nos no se pase un accidente ok vamos a bueno antes de que conocieron estabas tú en tu sala o en el cuarto y de repente te cae un cuadro ok que uno no lo pensaba pensaba algo malo ¿no? oh aquí hay alguien que está o se te cae algo pero en realidad pues sabemos que a veces es porque el tornillo el clavo estaba flojo en la pared y es algo pero hay pero si hay hay ejemplos más fuertes todavía no sé si recuerda si recuerdan las este los milagros que Moisés hizo frente a Faraón y los antes de salir de la tierra de Egipto y sus adivinos los y los adivinos los duplicaban lo multiplicaban por ejemplo y él hizo cosas bastante fuertes ok por ejemplo uno de esos es de que convirtió el mar en este el mar las aguas claras del mar las volvió rojas se le salieron se hicieron sangre se hicieron sangre a mí me llamó la atención donde donde la vara que traía se convierte en una serpiente y los y los este los adivinos los hechiceros del Faraón hicieron lo mismo y después agarró este la vara de Aarón y la la puso en el suelo y se volvió una serpiente y los magos de Faraón pusieron una vara una vara hermanos que se hizo una serpiente pero aquí pasó algo diferente la vara de de Moisés se comió a la otra serpiente es cierto pero hubo una cosa que ellos no pudieron hacer que fue cuando vino esta esta este plaga del ángel de la muerte eso no se pudo explicar si es esa séptima esa última plaga o circunstancia no no se podía explicar podieron hacer varias varias pero no todas las hicieron no todas en otra en otro este otros ejemplos bíblicos de de milagros tú te acuerdas que la semana pasada hablamos de hechos el capítulo 2 cuando viene Simón que está en Samaria que los mira a los apóstoles haciendo milagros mira a los apóstoles haciendo milagros y después de que vio que los apóstoles estaban haciendo milagros él dice la escritura que se quedó atónito y le dijo a los apóstoles hey cuánto cuánto por enseñarme cómo hacer esas señales y esos este rodigios y entonces los apóstoles entonces lo lo maldicieron y le y él le dijo este Simón le contestó a los apóstoles que por favor oraran por él para que esas cosas no le acontecieran entonces este hay este es esto de la adivinación esto del del este de la hechicería de la hechicería es algo que puede ocurrir hoy en día si no a mí me llamó la atención quizás aquellos que están viendo y no están muy muy relacionados con estas historias deja tu comentario y te vamos a decir dónde los encuentras a mí me llamó la atención cuando Saúl ajá va y busca desesperadamente a Samuel y va con esta con la bruja con la bruja y le dice hey quiero hablar con con Saúl digo perdón con Samuel y le dice no aquí está prohibido y es lo que nos llama me llama mucho la atención porque en el tiempo todavía que yo estaba joven Luis era un no sé un un mito era prohibido hablar de brujería ahora la brujería lo tienes en la televisión la tienes en el cine la tienes en los comerciales en cualquier programa ya es algo totalmente normal si está normalizado pero pero con el tiempo nosotros el hablar de diferentes caracterizaba los 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 pelitos del cuerpo porque sabemos que es algo que Dios no se agrada con ello no para nada de hecho en la lección las lecciones pasadas cuando hablamos de apocalipsis en varios pasajes vimos que Dios no se agrada con los hachiceros ni los adivinos ni los que practican el cruzar o andar por el fuego ¿verdad? entonces este este esta historia de Saúl con la bruja de Endor es una de las historias en cuanto a este tema un poco más te podría yo decir si te soy honesto realmente no me gusta tocarlo porque hay mucho este hay hay muchas puertas donde dentro del tema donde este puede ser mal interpretado entonces este pero para ser honesto miren vamos a vamos a hacerle un resumen a esa historia Saúl era el rey de Israel ok y como líder al ver que no Dios no le contestaba ni por el Turín ni por el Ejod ni por ninguna cosa en su desesperación porque estaba en guerra fue a buscar y preguntó este dijo búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación previo a este acontecimiento se le había dado la orden a él a Sergio de que matara a todos los adivinos y todos los hechiceros hasta sus ganados de la gente que tenía y no se iba a quedar con nada pero yo creo que el relato relata que él dentro de su misma conciencia como de algo premeditado como decía voy a dejar algunos porque a lo mejor lo tampoco sabía sabía que esta mujer estaba viva y él al sentir que Dios se alejaba de él lo ocupó como un recurso para para tener algún tipo de paz interior escuchen lo que estoy diciendo ok de tener algún recurso de paz interior y va con esta mujer y le dice la mujer a quien quieres que te haga traer y él dice a Samuel y ella dijo y ella le contesta no has escuchado lo que le hace el rey Saúl a todas las personas y él iba disfrazado y ella también sabía que si era divina sabía quién era y hermanos lo fuerte del texto es de que le hace traer a Samuel y dice la escritura entre comillas era Samuel dice la escritura que tienen una conversación donde Saúl le pregunta a Samuel muerto que si Dios iba a actuar todavía en su favor y el muerto de Saúl le dice que hasta el diablo fue honesto con él que él sabía el pago que él iba a recibir por causa de alejarse voluntariamente de Dios entonces dice la escritura que él se echa a tierra y está decaída su alma punto de de esto es lo siguiente y yo creo que para esto es una historia bastante fuerte para esta misma causa porque en los tiempos del fin dice la escritura que van a haber muchos que se van a levantar Sergio ya sean que digan ser profetas o ya sean mismos hechiceros y adivinos o decir que Dios los ha resucitado o decir que un mensaje especial o decir que sus señales provienen de Dios cuando en realidad no es cierto entonces qué pasa con este este hecho de que le hicieron traer a Samuel al mismo Saúl bueno dice la escritura en Eclesiastes 9 que los muertos Sergio nada saben entonces no es con Samuel quien Saúl tuvo esta conversación yo creo que él dentro de su corazón no lo sabía nada más que quería él sabía los mandamientos quería un tipo de paz este de paz interior dentro de o justificarse lo que estaba haciendo de las cosas que habían acontecido con él ahora qué estamos diciendo aquí hermanos acabamos nos acabamos de preguntar que si las que si el hacer grandes señales significa que todas provenen de Dios no el hacer grandes señales como milagros no significa que provengan todas de Dios también el enemigo hace señales con el propósito de confundir a las personas porque dice también la escritura que aún los escogidos en el tiempo del fin estarán sujetos a ser engañados si no y bueno nos preguntarás y dónde encuentro eso bueno eso lo encuentras en Apocalipsis capítulo 16 verso 14 ahí nos habla de que no todos los los milagros poderosos que se realizan vienen de parte de Dios si dice Apocalipsis 16 14 dice son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso o sea que sabemos quiénes son los que andan haciendo este este engaño lo más triste de todo y ya aplicando esta lección porque vamos a seguir tocando algunos otros puntos es que aún sabiendo esto hoy en día hay personas que son un poco faltas en su fe y en su desesperación a veces se encuentran en la misma situación que Saúl y por su necesidad acuden a que a consultar un espiritista consultar un medium consultar un adivino consultar si tú te das cuenta el elemento común de todas estas personas que practican eso es algún tipo de lazo con la muerte ok ahora la escritura es bastante clara cuando dice que los muertos nada saben que la muerte es un sueño de hecho ya habías dado este tema anteriormente es el tema número 10 me imagino y está en algún lugar dentro del timeline del facebook lo puedes buscar y ver más información en cuanto al estado de los muertos pero la mayor parte de los adivinos de los oros de los astrólogos de las personas que se dedican a esto este tiene algún tipo de lazo con la muerte la muerte no es algo natural para el ser humano no es parte del propósito por el cual Dios nos creó si si tú quieres ver grandes señales grandes milagros cosas que son buenas para tu vida deberías mejor de acercarte a las cosas de Dios y no alejarte voluntaria y abiertamente en contra de ellas cierto entonces bueno ya vemos que no necesariamente las grandes milagros traen ese que vienen de Dios y hay algo bien interesante dice de qué es lo que mencionaba que muchos aún sabiendo el mensaje pueden ser engañados sí claro eso es de qué peligro del tiempo del fin nos nos quiere advertir Jesús eh Mateo 24 24 ahí no lo dice dice porque se levantarán verdad falsos profetas falsos cristos entonces es interesante que tú estés ah bien cimentado porque cuando vengan estas cosas por eso dice Jesús cuando vengan esas cosas porque yo te las dije por adelantado para que sepas que no que no es es como lo pinta Mateo 24 24 eh Mateo 24 conoció como las señales del tiempo del fin cierto dice así dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible si fuera posible o sea que ellos nada más buscan una oportunidad la oportunidad que sea posible para engañarte sabes este dentro del de este tema tenemos que identificar la forma correcta en la cual Dios se comunica con el profeta Dios no te va a hablar a ti por enigmas la santa palabra de Dios lo dice en números del capítulo 12 del verso 6 al 8 si me acompañas por favor busca esto en tu Biblia porque lo menos que uno quiere es que se levante alguien a engañarte o a decirte que se le apareció tal este santo en el cerro y le dijo que hiciera tal tal y tal y tal cosa la forma de trabajar de Dios no es así en Joel vimos que los jóvenes verán visiones los ancianos tendrán sueños son dos maneras en las cuales Dios se comunica con su pueblo ahora en números el capítulo 12 del verso 6 al 8 dice lo siguiente y Jehová les dijo oída ahora mis palabras cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová me apareceré a él en visión en sueños le hablaré son dos cosas diferentes una visión a un sueño ok el verso 7 dice no así con mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés hace una pregunta no dice que cara a cara fíjate que bonito Sergio a veces en las cosas hermosas del texto bíblico aparte de hablar de profetas aparte de hablar de visiones y sueños esto nos da un preámbulo a ver la relación que Moisés tenía con Dios y dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara y es la relación en sí la realidad la relación que quería tener Dios con nosotros desafortunadamente vino el pecado y de ahí vemos que todo esto se distanció tanto así es que es interesante sí que que Dios también se comunica con los profetas cara a cara hay pocos pocos con los que hizo eso de hecho quien sería parte de Moisés con los que vio cara a cara en algún momento este Juan en Apocalipsis cuando ve al anciano de Díaz Daniel 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 también vio el cordero en un lado este así es que y después de la mayoría la mayoría ahora pregunta que te hago a ver el ser profeta de Dios en la Biblia nada más era un rol que le que le tocaba a un hombre no también había mujeres había mujeres profetizas también había bastante entonces mi pregunta es empieza a ser en cuanto a estos días porque ya vemos que Dios se comunica con los profetas a través de visiones a través de sueños y cara a cara una manifestación en la teología le dicen teodicea pero es una manifestación de Dios en su apariencia en temporal ¿verdad? dentro de tu visión o de tu sueño o cara a cara en persona y él te va a dar a conocer que es Dios ¿no? entonces ¿puede suceder eso hoy en día? ¿puede suceder? de que alguien venga de que alguien tenga una que se levante un profeta de Dios es una pregunta bastante fuerte vamos a ver más adelante bueno leímos lo que decía Joel que en esos tiempos se levantará no sabemos todavía hasta la fecha no hemos escuchado alguno pero sabemos que se van a levantar ahora ¿cómo puedo determinar si un profeta es de Dios o no es de Dios? es una eso es lo que yo también te iba a comentar porque es algo interesante porque ahorita me mandaron un video donde está un una persona un no sé creo que creo es un un pastor de no sé de qué dominación y tiene un sueño donde supuestamente una mano le tocó un calendario y le dice y le empieza a ver cosas y supuestamente eso era todo lo que venía en este año supuestamente pero mi pregunta es ¿por qué no lo dijo antes? no porque hasta que ya se presentaron las cosas es muy fácil hacerlo de esa forma el profeta no hacía eso el profeta se levantaba y le decía al pueblo Jehová me ha mostrado esto y me manda que les diga esto porque va a acontecer estas cosas y entonces Dios les dijo al pueblo dice cuando ven un profeta y se cumplen las cosas que él dijo es porque yo lo mandé pero cuando ven un profeta que no se cumpla es un profeta que yo no envié es un profeta mentiroso y eso tú preguntabas cómo podríamos saberlo Isaías 8 20 nos dice acerca de esto si Isaías el capítulo 8 el verso 20 déjenme les digo lo dice de una manera mucho más clara y en algún momento más al final vamos a mandar saludos para que te quedes dice Isaías el capítulo 8 y voy a leer del verso 17 en adelante dice esperaré pues a Jehová el cual escondió su rostro de la casa de Jacob en él confiaré he aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sion si os dicen si os dicen preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responde si te dijeran en algún momento ve y pregúntale un adivino o un encantador o un hechicero tú les vas a responder no consultará el pueblo a su Dios y dice el verso 19 consultará a los muertos por los vivos o sea tú crees que Dios va a hablar primeramente con los muertos antes que tener una conversación contigo que estás vivo que tienes el aliento de Dios todavía en tu persona o sea no hace lógica dice Isaías que Dios se tome el tiempo para hablarte a ti que estás vivo a través de una persona que ya desfalleció o sea la lógica es de que Dios se comunique contigo de una forma ya sea en visiones o sueños o directamente para hablar contigo tú que todavía estás vivo que todavía le puedes ser útil para la testificación del evangelio que todavía puedes si estás bien con él trabajar para él si estás acercándote a Dios pedirle perdón por tus pecados y empezar a vivir esta vida de armonía con él ahora dice el verso 20 que ese es el secreto Sergio que dice el verso 20 Sergio aquí los tengo aquí están mis apuntes dice a ver a ver pues a un montón a la ley y al testimonio si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido ¿qué es la ley y cuál es el testimonio? bueno la ley es la palabra de Dios y el testimonio es lo que hizo Jesús por nosotros entonces será que un profeta ya que mencionas esto alguien que trae un mensaje ¿puede ser alguien que no cree en Dios o que no conoce a Dios? repite la pregunta disculpa ¿será que alguien yo está mencionando que dice conforme a la ley del testimonio si no habla conforme a esto es porque no le ha amanecido ¿será que una persona que no conoce a Dios o no cree en Dios puede traer un mensaje de parte de Dios? no dice porque nunca como habíamos leído la profecía nunca fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo o sea la profecía va a venir por alguien que conozca la ley y conozca el testimonio de Cristo no va a venir por una persona que no conozca o tenga una relación con Dios porque muchos podrían decir bueno Nabucodonosor tuvo un sueño pero el sueño el sueño ahí si lo leemos en los libros anteriores hay una palabra una cosa que me llama atención dice y enviaré a mi a mi siervo Nabucodonosor ¿no? y hará lo que entonces quiere decir que Dios desde antes ya lo tenía contemplado sí sí pero él estaba empezando el proceso a conocer porque porque él no entendía el significado de eso de parte de la profecía que tenía que entrar el profeta en ese tiempo fue Daniel sí no Nabucodonosor de Tanasul tuvo el sueño solamente sí entonces Daniel le dio la interpretación o sea ¿pueden ocurrir estas cosas en el tiempo del fin? pueden ocurrir estas cosas en el tiempo del fin y es por eso que nosotros estamos bien bien conocidos de lo que la Biblia dice entonces entendemos que la profecía nada más viene por aquellos que conocen la ley y el testimonio de Cristo ok más adelante vamos a ver cuál es el testimonio de Cristo y reconocemos que todos los que hacen señales y milagros no todo el tiempo significa que provienen de Dios porque también pueden ser señales o cosas grandes que haga el enemigo ahora ¿qué es? o qué tipo de adivinos o qué tipo de personas son a las cuales la Biblia choca los parámetros de Dios chocan con este tipo de encantadores y hechiceros de hecho hay condenación para ellos oh sí ¿qué dice Apocalipsis 21 8? ok y tú quizás tienes otro versículo Sergio ese lo tengo aquí Apocalipsis 28 ok entonces yo voy a buscar Deuteronomio 18 porque también lo dice entonces 18 12 para aquellos que lo están buscando y hay otros más Gálatas 5 19 el 21 Apocalipsis 21 8 22 14 15 Apocalipsis 16 13 14 pues no nos vamos a tocar todos porque nos llevaremos aquí hasta la medianoche así es que vamos a lo que dice Apocalipsis 21 8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros y hechiceros los idólatras todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda aquí está la condenación para los hechiceros bueno no no más solamente hay otro es bastante directo en Deuteronomio dice algo similar dice no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agujero ni sortilegio ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia perfecto serás delante de Jehová tu Dios Amén así es que hay muchas cosas de que ya sabemos que los adivinos los que pasan a sus hijos por el fuego el sortilegio la hechicería la encantería no así es que la invitación de parte de Dios esta noche es que si tú practicas eso o tú crees en eso es tiempo de que lo empieces a dejar o no que lo empieces a dejar que lo dejes porque esta cosa se va a poner dirían allá en mi pueblo color de hormiga se va a poner fea y Dios cuando venga no se va a complacer con eso ni va a tener misericordia de eso así es que quieres conocer la voluntad de Dios lee la Biblia ahí la Biblia nos dice lo que hay que hacer lo que no tenemos que hacer y estar bien con él así es que ese es la el consejo que te doy de parte mía ok ahora dice en cierta ocasión preguntaron la obra del verdadero profeta principalmente es para servir a la iglesia o servir a los no creyentes y a los no creyentes son a las personas que que no creen en Dios que se les está hablando por primera vez acerca de Dios o sea cuál es la función de la profecía es para las personas que ya han tenido una relación con Dios o es para las personas que empiezan a tener una relación con Dios muy interesante bueno pues lo vamos a ver en Primera de Corintios 14 22 y vamos a ver lo que dice aquí Primera de Corintios el capítulo 14 el verso 22 ¿para quién es esta llamada profecía o cuando viene un profeta a dar mensajes etcétera etcétera ¿para quién es? para las personas que están empezando a involucrarse con las cosas de Dios o para las personas que ya tienen tiempo en las cosas de Dios Sergio ¿qué dice? Bueno aquí dice Primera de Corintios 14 22 así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes ok entonces aquí nos responde es bastante claro dice este que es este para los dice así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos sin y sino a los creyentes ¿verdad? así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes la profecía está dada para aquellas personas que ya han tenido una relación con Dios que ya tienen tiempo conociendo y reconociendo la palabra de Dios escrita entonces para ellos es este mensaje ¿por qué? miren más adelante voy a decir un comentario todavía no todavía no ok ¿tiene la iglesia de Dios entonces Sergio del tiempo del fin el don de profecía? sí también tienen el don de evangelismo predicadores maestros y apóstoles correcto entonces y dentro de esos cuatro también estaba el profeta de la profecía entonces tiene la iglesia del fin ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada acerca de del remanente que queda de aquellas personas que todavía quedan en el tiempo del fin tienen estas personas el don de profecía ¿lo tendrán? ¿qué diría la Biblia acerca de eso? bueno una respuesta descubrimos en Apocalipsis el capítulo 14 el verso 6 al 14 y dice en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra a toda nación tribu, lengua y pueblo y nada más voy a leer el primer versículo porque es la introducción de una visión que tiene Juan para los últimos días este entonces la respuesta a esta pregunta es sí sí obviamente sí el don de profecía es algo activo y es algo bastante activo dentro de los tiempos del fin dentro de los últimos tiempos que va a vivir esta tierra cómo es eso Sergio es muy interesante porque entonces quiere decir que un lugar donde no haya la profecía o no haya profetas será que es una iglesia a la que me pueda acercar confiadamente no mira hay como requisitos que tiene que llenar la iglesia del tiempo del fin ok tiene que tener todos estos dones del espíritu los dones de la profecía tiene que estar a la ley o al testimonio si no no le ha amanecido tiene que tener este todas estas cosas que habíamos hablado en Apocalipsis que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús este todos estos requisitos son parte del pueblo remanente de los últimos días Sergio claro que sí bueno tú dijiste hace rato que quería decir la palabra testimonio de Jesús así es que para muchos que nos están mirando que les podríamos decir que quiere decir esto testimonio de Jesús ya que lo leímos anteriormente ese ese tiene un significado este especial el testimonio de Jesús si me acompañan por favor Apocalipsis el capítulo uno si no me recuerdo está aquí Sergio si Apocalipsis uno uno también puedes buscar en Amos tres siete el Salmo ciento cinco ciento dice Apocalipsis el capítulo uno el verso uno dice la revelación de Jesucristo o sea la revelación de la persona de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto o sea una profecía las cosas que deben suceder pronto la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto el testimonio de Jesucristo y las cosas que ve Juan están como le digo entrelazadas el testimonio de Jesucristo con las cosas que ve Juan porque quien le da la visión a Juan el Jesucristo Jesús Jesús le da esta visión a Juan entonces Juan lo que agarra es que agarra esta visión agarra esta profecía y testifica al pueblo a través de una carta las cosas que vio de Cristo que Dios quiere enseñar a su pueblo ese es el testimonio de Jesús las cosas que Jesús está haciendo hoy por hoy por nuestra salvación y ya hablamos acerca un poco acerca de eso que hoy en día ya hay un juicio investigador y a Dios está intercediendo por nosotros y llegará el día en el cual ese juicio investigador cierre el tiempo de la gracia culmine y se hayan acabado la necesidad de profecía la necesidad porque ya la gracia se acabó las puertas fueron cerradas el que fue sellado fue sellado Sergio y el que no dice que el que sea limpio que siga siendo limpio y el que no no entonces el testimonio de Jesús y la visión de Juan están entrelazadas la profecía en sí el don de profecía es el testimonio de Cristo él es el quien los envía él es el quien los guía él es el que habla a través de estas personas que Dios escoge ahora ten en cuenta algo lo que un profeta de Dios traiga en sí en su mensaje siempre va a estar relacionado con la Biblia eso nunca se va a contradecir no se puede contradecir lo que un profeta diga con la Biblia la palabra de Dios de principio a fin de Génesis Apocalipsis no se contradice entonces si llegara a contradecirse lo que un profeta alguien que diga que es un profeta hable con la Biblia y ahí ya es una alerta roja para nosotros el entender que hey Dios es un Dios que no se contradice en la Biblia no hay algún lugar donde la Biblia se contradiga es el carácter de Dios que está presentado a nosotros de una manera escrita entendiendo eso si llega una persona a decirte que es profeta de Dios y te dice un mensaje que va contrario a la Biblia ¿puedo yo aceptarlo como profeta de Dios Sergio? no de ninguna forma porque se está contradiciendo tiene que ir de mano en mano con las cosas que la Biblia me está diciendo fíjate que es cierto una vez estaba había un muchacho que se venían y un muchacho venía de sacramento y les metía unas ideas media raras y se me hace raro de esos muchachos porque eran conocidos de la escritura pero no les vino a la mente ¿qué te diría a ti si te dijera que en el tiempo del fin se levantará Daniel ¿Daniel? Daniel ¿Quién ya murió? sí ¿qué pensarías tú? se va a levantar Daniel y va a venir antes de Jesús y va a predicar entonces ¿qué dice la escritura? lo que le mencionaba es de Eclesiastes ¿no? que dice que el muerto sabe que ha de morir pues nada saben es como si me hicieran traer a Samuel como le pasó a Saúl entonces a estos muchachos no se les prendió ese tú dices tú ese foco rojo esa alerta de que oye ¿cómo estás? y la palabra de Dios dice que los muertos nada saben es muy diferente a como decía Jesús que en el tiempo de él vendría moraría el espíritu de Elías que era muy diferente a que viniera bueno y aún Elías él fue transportado vivo al cielo pero aquí sabemos que Daniel murió entonces si alguien viene y me dice oh Daniel se va a levantar en el tiempo del fin tú dices oye espérame si la palabra de Dios misma dice que los muertos nada saben entonces aquí ya automáticamente esa persona que me está en ese mensaje ya no está conforme a la ley y al testimonio cualquier persona que diga que va a regresar alguien de los muertos ya sea profeta ya haya sido un líder ya haya sido lo que haya sido no está conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios es un engaño y va a ser uno de los engaños más fuertes del tiempo del fin y eso es por eso que estamos nosotros aquí Luis dando estos tipos de temas para que la gente esté o sea preparándose sí porque a mí no me extrañaría que Satanás teniendo miren tiene poder sobrenatural más de lo cual nosotros conocemos sí porque es un ángel caído del cielo ok y esas y esas dimensiones nosotros no las conocemos nosotros conocemos la materia se nos hace difícil relacionarnos con lo espiritual hoy en día hoy en día a mí en lo personal como a todos los demás nos cuesta tener un trabajo o una relación con Dios porque tienes que estar en ella todo el día todo el día todo el día todo el día entonces imagínate qué tan qué tanto desconozco o la forma espiritual de las cosas de este mundo y del cielo entonces al entender que Satanás fue un ángel caído del cielo oye Satanás bien puede al tiempo del fin vestirse como un ángel de luz y decir que proviene de Dios y engañar a toda la multitud y se les postran a él y lo adoran oye tú ves en la Biblia que Juan se le quería postrar a un ángel en la visión de Apocalipsis y el ángel le dice hey no lo hagas porque tú y yo somos iguales somos consiervos no entonces eso lo ves en la Biblia vez tras vez ahora que si el si el engañador de las almas lo va a hacer en los tiempos del fin yo creo que a mí no me queda ninguna menor duda de que va a tratar de hacer todos los trucos todas las señales todos sus esfuerzos van a estar en engañar a la mayor cantidad de gente posible ¿cuál es nuestro esfuerzo entonces al compartir esto contigo en que nazca en ti el interés de poder identificar estas cosas que hacen a un profeta que un profeta sea de Dios de hecho hay algunas cualidades o características bíblicas que tienen los profetas que vienen de parte de Dios las voy a mencionar porque por por causa del tiempo no me gustaría este tomarme mucho tiempo pero voy a mencionar el versículo donde lo puedes encontrar y si tienes alguna pregunta más adelante nos las puedes hacer a través de este medio y con gusto te las contestamos tienen que vivir una vida piadosa según Mateo el capítulo 7 del verso 15 al 20 ok tienen que ya ser llamados por Dios al servicio o sea no se van a autoproclamar profetas tienen que ser llamados de Dios ser llamados por Dios al servicio como en este caso lo fue Isaías como en este caso lo fue Jeremías como en algunos casos lo fue Amos entonces Isaías dice que lo tocó Jehová con el carbón encendido en sus labios es una manera bastante bonita de explicar la forma en la que Dios lo llamó tienen que hablar y escribir conforme a la armonía de la Biblia los profetas en ningún momento todos estos profetas les decimos de costumbre mayores y menores en ningún momento dieron un mensaje que no fuera correlativo y en armonía con la Biblia entonces tienen que predecir eventos que lleguen a cumplirse no me va a decir la semana pasada uno que hey tal día va a pasar esto y pasa el día y no pasa Sergio ¿es profeta? no no es profeta es un profeta falso sí es un profeta falso deberían los profetas en la mayoría de todos ellos tener visiones Sergio es la manera más común y constante en la cual Dios se comunica con ellos y obviamente lo va a hacer en ocasiones cara a cara pero las visiones es algo la visión no es lo mismo que un sueño un sueño tú tienes un sueño y puede significar un número de cosas la visión es una forma o un lenguaje profético en el cual van a acontecer ciertas cosas ¿no? entonces este teniendo eso en mente esas son las cualidades de un profeta y brevemente Sergio ¿cuál fue el último profeta que hemos visto como el movimiento? ¿el movimiento adventista? bueno nosotros hemos visto a Elena G. de White que es la profetisa que Dios levantó para su pueblo en este tiempo quizás ¿qué le podríamos decir a aquellas personas que no tienen idea de lo que la iglesia adventista es? este es uno de esos temas Sergio que son este son delicados en la manera de presentarlo y para eso necesitaríamos un programa entero sí necesito un tiempo aparte para para traerlo pero déjenme les digo un poco acerca de Elena G. de White tú sabes Sergio que antes que Elena G. de White fuera llamada por Dios había llamado Dios a otras dos personas había llamado a una persona de orígenes anglo-saxones primero después llamó a un morenito a un afroamericano que no las dos personas primeras anteriores no aceptaron a los mensajes que Dios quería dar a través de ellos o no aceptaron el llamado de Dios a ser profetas entonces llega con esta mujer que es este Elena G. de White una mujer que no era común bueno vemos en la Biblia que sí había pero en el tiempo que se levantaron que eran en el tiempo de 1800 cuando la reforma de la iglesia protestante estaba tomando fuerza después de 1798 damos la vuelta desde eso que empezó en Europa aquí no pasaron muchos años y aquí en Norteamérica ya estaba en muchas de las ocasiones se acusa de diferentes formas a la iglesia adventista por ser secta por esto por lo otro pero cuando vemos las profecías y las visiones que tuvo el Elena G. de White y ponemos todos estos libros que esta mujer escribió y lo ponemos de cara a cara con la Biblia Sergio no hay ningún momento en el cual ella se haya autoproclamado profeta no hay ningún momento en el cual ella haya dicho un consejo o haya tenido una visión que haya ido en contra de la palabra de Dios ahora acuérdense que la mayor parte de la profecía es para aquellas personas que ya son creyentes entonces la recomendación me dijiste tú la recomendación no es de que tú que estás empezando en la iglesia vayas luego luego a meterte a los libros de Elena G. de White ok porque no es la recomendación porque yo quiero que tú genuinamente y es la recomendación en general leas la Biblia te ilustres de las historias que hay te fundamentas en la escritura la escritura mira la profecía no es necesaria si tú estás siguiendo la voluntad de Dios en tu vida los profetas dentro del sistema del pueblo de Israel ellos venían porque tenían que amonestar al pueblo de cierta forma atraer a un un revivamiento una reforma de su pensar de su forma de ser porque muchos de ellos vemos vez tras vez a través de los profetas que los pueblos hacían mal Sodoma y Gomorra el pueblo de Israel oye hacían mal en constancia en contra de Dios entonces Dios para volverlos a traer con él mandaba a sus profetas el mismo caso pasó con el ángel de White cuando en 1800 del 15 en adelante todas estas personas se empezaban a desviar del pensamiento que los había traído aquí a Estados Unidos y empezaron a dejar la forma de interpretación histórica gramatical y empezaron a tomar otras interpretaciones Sergio como la didáctica la paterista la futurista entonces diferentes formas de interpretación que a la larga llevaron a traer tantas divisiones y confusión que hay hoy en día a través de la Biblia lo que la energía de White hace es de que en su tiempo es una profeta habla acerca del régimen pro salud en el cual muchos de nosotros todavía tenemos algunas fallas con eso es es este es de parte es conforme a tú estés viviendo tu vida entonces sí hay cosas que la energía de White dice que las dijo muy avanzadas muy avanzadas para su tiempo cosas de medicina cosas de forma de vivir decisiones de vida de matrimonio de noviazgo hay un libro que me encanta Sergio se llama el hogar cristiano este habla a favor de los ministros de hecho no sé para aquellas personas que vivan dentro del área de la bahía hay una ciudad al norte aquí por Napa se llama Santa Elena esa ciudad está nombrada por el nombre de Elena Heather White o sea si tú ves el alcance que esta persona tuvo en esos tiempos mis queridos hermanos Elena Heather White alcanzó a estar en el sur de California aquí en el área de la bahía en Napa estuvo en Michigan Battle Creek estuvo en este en África en África estuvo en Australia estuvo en Oregon estuvo por allá arriba también estuvo en lugares diferentes y te imaginas que en esos tiempos Sergio se movían con carretas y en barco y en barco imagínese ir a Australia en 1800 en barco una aventura este y aún así Dios cuidaba de esta mujer el tiempo se nos está acabando lamentablemente pero este este va a ser un tema que vamos a discutir más a fondo más adelante mejor más adelante la pregunta de de que me digan Luis compruébanos con la Biblia que el NGDY es una profeta de Dios y eso lo podemos este se puede se puede llevar lo podemos compartir con ustedes más adelante pero hasta ahorita hemos visto que los profetas de Dios viven una vida piadosa y conforme a la voluntad de Dios que los profetas de Dios tienen tienen sueños son llamados a Dios al servicio no son autoproclamados o sea que el NGDY no puede decir yo soy profeta del Señor y autoproclamarse no ok ahora lo que sí me gustaría tocar en este en este momento es lo siguiente dice una de las preguntas al final de este estudio si nosotros hoy en día y nosotros podemos aceptar a el NGDY como profeta hoy en día si cumple todos los requerimientos es algo que vamos a ver próximamente ok podemos aceptarla a ella como profeta porque Joel y Hechos dice hablando de los tiempos después de los cuales fueron escritos que nuestros jóvenes iban a ver visiones y nuestros ancianos iban a tener sueños ok abrimos la puerta o la puerta está abierta Sergio para aceptar que surja otro profeta dentro del tiempo del fin pues a lo que dice Joel dice que sí dice que sí por el aceptamiento del NGDY como profeta se puede aceptar que surja en el tiempo del fin algún otro profeta sí pero tiene que tener los requisitos que menciona la palabra las cualidades y la forma en la cual Dios se comunicaba con sus profetas ahora estas cosas se tienen que cumplir en muchas ocasiones Sergio los libros del NGDY ahora algo que me gustaría dejar en claro para que no te vayas confundido de que decimos no que los profetas tienen que ser de Dios de Dios y después te decimos no que el NGDY es profeta de Dios para que no te vayas confundido este el NGDY en ningún momento se autoproclamó profeta ese ya sierva el Señor sí y tuvo varias visiones que van muy relatadas conforme a la escritura y hay mucho detalle bíblico que va muy acerca con lo que la escritura dice pero porque mi recomendación es como para aquellas personas que empiezan a leer la Biblia el no entrar directamente a libros de profeta a estos libros que escribió ella que son son libros fuera del canon bíblico ok no tienen la misma autoridad no tienen la Biblia tiene una autoridad e inspiración especial los libros del NGDY tienen una inspiración divina de parte de Dios pero no tienen o no pesa la misma autoridad que tiene la Biblia Sergio los mismos el mismo Dios que inspiró la Biblia inspiró en Elena el dar la profecía pero la autoridad de la Biblia Sergio es única yo no ocupo defenderla en veces me he visto en argumentos con espíritu de profecía porque se abre mucho a la malinterpretación y el sacar fuera de contexto muchas de las citas que ella habla o sea no es como la Biblia que la Biblia trae un versículo aquí un versículo aquí son de hace miles de años atrás y se dan autoridad entre ellos el energía de White puede ser muy mal interpretada por eso la recomendación es de que te llenes de la Biblia en una de las ocasiones donde ella escribe Sergio ella dice que los libros o la profecía que ella da es la luz menor que conduce a la luz mayor que es la escritura o sea el energía de White no hubiese sido necesario que ella fuera profeta si el pueblo de Dios hubiera sido diligente dicen estudiar la escritura no se diese apartado de la escritura o sea que yo te puedo decir oye Sergio es necesario que tú siempre estudies la energía de White no es parte de la iglesia verdadera pero siempre la base el fundamento voy a encontrar en los escritos de la energía de White algo que no diga la Biblia no entonces en qué puedo yo confiar totalmente en la Biblia en la Biblia ok ahora si es es una ayuda de leer el energía de White de vez o sus libros claro que sí me da una perspectiva diferente hay ciertos tópicos que la Biblia te amplía que expande cierto que Dios le mostró a ella especialmente en cuanto a los tiempos vemos que ella es por eso lo que te iba a decir ella fue traída para el tiempo del fin los profetas que hay en la Biblia traían un mensaje para su tiempo pero también tienen que ver con nosotros por ejemplo la manera en la que Dios trabaja con el energía de White o trabajó en su tiempo de profeta fue la siguiente nosotros leemos en la Biblia en los cuatro evangelios la historia de Cristo ok pero tú sabes cómo fue la niñez de Jesús más que uno o dos versículos en qué trabajaba su papá dice que era carpintero y qué crees que hacía Jesús cuando estaba joven tenía que ser carpintero hasta los 27 años Sergio ok antes de comenzar su ministerio entonces en qué me puede ayudar esto no lo dices que es que eso no lo dice la Biblia no lo dice la Biblia pero de parte de una de una como la revelación de parte de Dios a ella ella vio la juventud de Cristo de una forma genuina y simple ella vio y da los consejos de decir hey es bueno que sus muchachos estén de alguna forma ocupados desarrollándose con haciendo cosas con sus manos si tú trabajas de alguna forma como padres en construcción en algún algo donde puedan sus hijos desarrollar el este su intelecto su creatividad háganlo porque Cristo hacía estas cosas la Biblia no me dice de una forma expandida eso pero espíritu de profecía me da un poco más de vista a la forma en la que Cristo era y como expandía su amor con otros entonces es algo bonito pero siempre 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 cuando vas a leer la Biblia tiene que estar con un escrito está texto con contexto un escrito está solo la Biblia toda la Biblia y la Biblia es su propio intérprete ok Sergio en algunas veces me he sentado a hablar con otras personas de otras religiones y todo ¿verdad? entonces cuando hablo yo con otras personas de otras religiones y etc no ocupamos el NGDI porque sacar el NGDI es es como 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 asustados como diciendo yo voy a sacar algo que no y la otra persona y la otra persona saca también sus libritos de sus profetas de ellos cierto entonces este siempre siempre defender la doctrina con la Biblia la Biblia es lo principal pero dentro de todo este mensaje me gustaría decirte ya al empezar a finalizar esto es Dios va a hablar de cierta forma con sus profetas en visiones en sueños y cara a cara fuera de esas cosas en enigmas en señales Dios no se comunica con el hombre de esa forma ok y al ver ahora todo esto si si llegase a levantarse un profeta que cumpla los requerimientos lo aceptaremos pero tenemos nosotros que ver esos requerimientos si te interesa este tema lo vamos a desolver un poquito mejor próximamente Dios nos dé permiso de hacerlo ante todo esto la pregunta de hoy quizás nos desviamos a veces del tema pero la pregunta fue inspira a Dios a los astrólogos y a los psíquicos inspira a Dios a estas personas habla Dios con ellos de alguna forma la pregunta es bastante lógica y bastante clara dentro de la Biblia que no es así que Dios no inspira a los astrólogos ni a los psíquicos ni a los adivinos ni a los encantadores sino al contrario que Él Él los reprende tiene ciertas cosas y es que por eso te decía si al principio tú seguías estas cosas pues retírate de eso porque ahora ya sabes que esto no proviene de Dios es entonces nuestra prioridad reconocer a la Biblia leer la Biblia básate en la Biblia báñate en la Biblia memoriza textos en la Biblia que fíjate que hoy en día se me hizo bastante chistoso tengo un amigo que se memoriza Sergio canciones se memoriza chistes se memoriza de todo pero porque creemos en lo mismo con esta amistad pero cuando le digo hey ¿dónde está en la Biblia eso que dice? porque a mí a veces también se me olvidan las cosas y dice y te voy a decir la verdad que no sé entonces hay que darle prioridad a la Biblia memoriza la Biblia relacionate con ella ok y entre más vayas tú viendo la necesidad de conocer más de Dios Dios entonces se va a empezar a revelar a través de la Biblia de una forma bastante impactante la Biblia ono Gracias por ver el video.